La Cooperativa de Producción Agropecuaria Manuel Fajardo del municipio de Bartolomé Mazó fue sede del taller de capacitación del proyecto de desarrollo cooperativo agroforestal PRODECAFÉ referido al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Los proyectos financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola prestan gran interés al tema de género e inclusión social. Pero desarrollar estas zonas rurales para que sus pobladores tengan una permanencia en estas localidades, en estas zonas rurales, es una también de nuestras misiones. La misión del Encuentro Interactivo estuvo dirigida al impulso del Programa de Mujeres y Jóvenes del Sector Agrario y a promover la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Este evento ha sido muy importante para la comunidad, tanto para las cooperativistas como para la comunidad porque es para desarrollar, hacer ver a la mujer que el empoderamiento es algo importante, que se independicen y que sean dueñas ellas mismas de su tiempo y de su todo. Los lugareños recibieron orientaciones precisas para implementar la estrategia de género e inclusión social del proyecto de desarrollo agroforestal. Yo creo que sería un reto para la organización seguir trabajando con todas las mujeres a través también del trabajo conjunto que llevamos con la Federación de Mujeres Cubanas, que son las brigadas FMC ANA, constituidas con mujeres de la cooperativa y las mujeres de la comunidad. Y así poder lograr, al final, poderlas incorporar en las cooperativas como asociadas y como cooperativistas. Más de 60 familias de la zona rural Santana de Nahua serán beneficiadas con los acuerdos tomados en el taller, para lo cual cuentan con el apoyo del gobierno municipal. Dejar dentro del plan de acción construir una casa infantil para beneficiar a las trabajadoras de la CPA, pero no solo a las trabajadoras de la CPA, sino también a mujeres de la comunidad. Rehabilitar el reservorio de agua de la comunidad y poder entroncar las viviendas, este reservorio de agua, para que sea de fácil acceso a los comunitarios de aquí. Y, por supuesto, enfatizar en que mujeres que hoy se ven como mujeres amas de casa logren llevar sus producciones del patio y del traspatio a comercializarlas a la CPA y tengan una remuneración salarial. La implementación del Programa de Desarrollo Agroforestal en los territorios caficultores de Granma genera una cultura de gestión por la igualdad de género y potencia el liderazgo y empoderamiento económico de las mujeres. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.